Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy para seguir hablando de temas de farmacología, vamos a revisar uno de los medicamentos que más se usan en esta temporada invernal, que son los antihistamínicos. Vamos a hablar de la loratadina y algunos otros de los miembros de este grupo y vamos a hablar, por supuesto, de lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos estos videos. Espero les guste y espero lo entiendan. Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar la farmacología de la loratadina y los otros antihistamínicos. En este video me voy a enfocar en antihistamínicos sobre el receptor H1, es decir, los que trabajan principalmente en el cerebro y en el sistema inmune para las alergias. No vamos a hablar de los H2 que justamente se usan para tratar la gastritis y la acidez gástrica. Hemos visto otros medicamentos que trabajan sobre la acidez gástrica, en este video no vamos a ver ninguno de ellos. Como todos los videos de farmacología, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de estos fármacos. Por supuesto, para entender qué hacen los antihistamínicos, es decir, medicamentos que modifican o bloquean la función de la histamina al nivel de la sinapsis, tenemos que entender primero qué hace la histamina. Eso tampoco lo voy a ver en este video. ¿Por qué? Porque tenemos todo un video hablando del neurotransmisor y la hormona de la histamina. Les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que puedan revisar exactamente cómo funciona esta importante sustancia y entender con más detalle lo que vamos a hablar en este video. Los antihistamínicos son básicamente antagonistas de la histamina. Ya quedamos que en este, que es este neurotransmisor bonito que tenemos aquí, neurotransmisor hormona químico, como lo quieran llamar. Vamos a ver específicamente los que bloquean a la histamina, específicamente su actividad en el receptor H1, que va a ser súper importante en sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central y también en el sistema inmunológico. Cuando tenemos inflamación en un área, la histamina participa en el dolor que nos genera esa inflamación y el proceso inflamatorio tal cual, y especialmente va a participar en los cuadros de alergia. Cuando nuestro sistema inmunológico, específicamente los mastocitos o células cebadas, van a trabajar tratando de destruir cosas. Muchas veces, de nuevo, va a ser una reacción equivocada porque tenemos una alergia. Sin embargo, además de las alergias, que sería la principal indicación de estos antihistamínicos, en la gripa o gripe o proceso catarral también se pueden llegar a utilizar y tienen algo de eficacia. No es increíble, pero tienen algo de eficacia. Finalmente, los antihistamínicos han llegado y han ido mejorando su farmacología cada nueva generación de antihistamínicos, hasta que los actuales en el tema de seguridad son bastante buenos, son medicamentos bastante seguros. Ahora, ¿de dónde vienen estos fármacos? Justamente vienen del estudio de los neurotransmisores. Específicamente, la histamina se probaba en ese momento en cultivos celulares o en preparaciones que tenían músculos. Se veía cómo el agregar ciertas sustancias podía bloquear específicamente la reacción del músculo liso a la histamina, que es una muy importante, de nuevo, que asociamos con el proceso de la inflamación. Los doctores Anne-Marie Stauff y Daniel Bovet descubren, franceses ambos, que la tiemoxietildietilamina tiene propiedades antihistamínicas en 1937, es decir, en la primera mitad, casi el primer tercio del siglo pasado. Aquí podemos ver que son medicamentos bastante viejitos. Más adelante, en 1942, unos años después de su descubrimiento, empiezan a comercializarse algunos de estos productos, especialmente para rinitis alérgica y otras alergias. Aquí clásico es la rinitis, la sinusitis, la conjuntivitis alérgica. Es de lo que más se usa. La urticaria en la piel también puede ser una de las indicaciones más usadas. En los 40 se empiezan a usar también la difenidramina, la clorfenamina, la bronfeniramina y prometasina. Estos todos son antihistamínicos considerados de primera generación. Estos son fármacos buenos que tapaban a este receptor H1. Sin embargo, por su estructura molecular, estos atraviesan barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que llegan al cerebro y bloquean la histamina en el cerebro, que ya quedamos tiene bastantes funciones. Una de ellas es mantenernos despiertos. Por supuesto, uno, van a generar todos estos antihistamínicos originales, bastante sedación, confusión, mareo, porque nuestro cerebro digamos que está menos despierto. Además, todos estos antihistamínicos originales tenían bases, es decir, la parte molecular era muy parecida a otros medicamentos que se estaban investigando en ese momento. La mayoría de estos primeros antihistamínicos tienen también propiedades anticolinérgicas, tranquilizantes como antipsicóticos. De hecho, algunos antipsicóticos son antihistamínicos y la mayoría no son específicos. Van a afectar a varios neurotransmisores, además de la histamina. Esto, por supuesto, puede ser bastante malo para el perfil de seguridad de los fármacos. Más adelante, en los ochentas llega la segunda generación de antihistamínicos que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto, por supuesto, tiene la ventaja de que, por ejemplo, el tratar una alergia es mucho más específico. Solamente va a actuar en el sitio periférico donde está empezando la alergia. Por supuesto, vamos a ver, esto puede tener ciertas desventajas y puede llevar a que pierdan un poco de la eficacia en algunas de las cosas para las que se usan estos fármacos. En términos generales, mientras que los antihistamínicos de primera generación ya no se usan para alergias o es poco el uso que se le da para alergias, esto se deja ya a los antihistamínicos de segunda generación. Por estas mismas propiedades como tranquilizante, antipsicótico, anticolinérgico, etcétera, se pueden llegar a usar los antihistamínicos para otras indicaciones médicas. Con esto tenemos principalmente dos generaciones de antihistamínicos, sin embargo, después veremos, tenemos una tercera que se parece mucho a la segunda. La diferencia entre estos medicamentos de primera generación, como la difenidramina y la hidroxicina, y los de segunda y tercera generación es que uno, estos primeros, atraviesan barrera hematoencefálica, como estábamos diciendo, y alteran una gran cantidad de neurotransmisores. Esto lleva a que nos sirvan para alergias, sin embargo, van a tener muchos efectos en el sistema nervioso central. Los medicamentos de segunda generación, cetiricina y loratadina, por ejemplo, no atraviesan barrera hematoencefálica, por lo que la frecuencia con la que generan somnolencia es baja, aunque lo pueden llegar a causar, y son mucho más específicos del receptor H1. Tienen menos acción anticolinérgica, aunque todavía la pueden presentar. Finalmente, los medicamentos de tercera generación, como la desloratadina, van a ser mucho más específicos, prácticamente no causan sedación, no llegan al sistema nervioso central. De nuevo, con esto va a tener sus ventajas y sus desventajas, y ha hecho que los antihistamínicos de primera generación ya prácticamente no se usen para procesos alérgicos, por todo este perfil de eventos adversos o de efectos indeseados. Sin embargo, se les han encontrado algunos otros usos en algunas indicaciones médicas. ¿Cuáles son estas? De nuevo, para los medicamentos, de segunda y tercera generación, la alergia y la urticaria son las indicaciones más claras. Aquí quiero ser muy específico. Cuando hablo de alergia y urticaria, urticaria, por supuesto, un proceso alérgico de la piel, alergia, por ejemplo, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, los piquetes de insecto, por ejemplo, también que pueden despertar partes del sistema inmunológico, y básicamente todos los procesos en los cuales los eosinófilos y específicamente las células cebadas participan de manera importante. Sin embargo, vamos a tener algunos procesos que o no se ven beneficiados por los antihistamínicos o incluso pueden llegar a tener alguna complicación, es decir, empeorar. Específicamente el asma, aunque participan los eosinófilos, los antihistamínicos no van a tener ningún efecto sobre el asma o van a tener un efecto mínimo. Lo mismo para el angioedema, la dermatitis atópica, estos síndromes de la piel como dermatitis por contacto, etc., ahí prácticamente no vamos a tener ninguna opción para utilizar antihistamínicos. Su eficacia es muy, muy bajita. De pronto se pueden combinar con algún otro fármaco, con algún esteroide, con un anticuerpo monoclonal, pero los antihistamínicos solitos prácticamente no tienen efecto. En segundo lugar, son bastante usados en enfermedad catarral. Aquí de nuevo tenemos que, aunque pueden participar y pueden ser una buena opción, especialmente cuando lo combinamos con agonistas adrenérgicos, con antiinflamatorios no esteroideos, etc., los antihistamínicos no van a ser como opción única, como monoterapia, una buena opción. Tienen que ir combinados con otra cosa y ahí sí pueden llegar a beneficiar a estos pacientes con enfermedades catarrales. De hecho, prácticamente cualquier medicamento que compremos que trae combinación de cosas para la gripa va a tener un antihistamínico por ahí metido, porque justamente ayuda y fortalece el efecto de los otros anticatarrales. Vamos a tener también entre las indicaciones de estos antihistamínicos el mareo por movimiento, especialmente la difenidramina y algunos otros. Aquí podemos ver cómo el hecho de que atraviesen la barrera hematoencefálica puede tener algunos efectos positivos, justamente porque el mareo está dado muchas veces por la relación, justamente este mareo del movimiento para ser específico, la relación que tiene el oído con el cerebro y el hecho de nosotros dar antihistamínicos puede proteger a ese cerebro de marearse con ese movimiento. Puede ser usado también para el insomnio y para las crisis de ansiedad, justamente porque va a apagar la histamina en nuestro cerebro que genera el estar despierto, si estar alerta. Si lo bloqueamos podemos hacer que alguien se duerma o disminuir una crisis de ansiedad que pueda tener este paciente. Podemos ver cómo los antihistamínicos han migrado muchas veces sus indicaciones y se han ido a cosas que no solamente son alergias o no solamente son procesos inmunológicos. Ahora, por supuesto, los eventos adversos podemos dividirlos en dos grupos, los de primera generación y los de segunda y tercera generación. En términos generales, los de primera generación tienen muchos más eventos adversos, mientras que los de segunda y tercera generación se concedan medicamentos bastante seguros. Aquí, hablando de todos los eventos adversos que podemos tener, también es muy importante mencionar los de segunda generación, los de tercera no tanto, pero los de segunda, cuando lo usamos a dosis muy altas, especialmente dosis más allá de la dosis terapéutica, pueden perder esta especificidad y empezar a tener algunos efectos como inhibidor de otros neurotransmisores. Aunque los dos, generación dos, son mucho más seguros, si usamos una dosis alta o una dosis inadecuada, podemos empezar a tener también estos eventos adversos. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener frecuentemente en los de primera generación sedación, confusión y glaucoma. Glaucoma específicamente generado por este efecto anticolinérgico que tienen todos los antihistamínicos de primera generación. Ya de aquí podrán adivinar que todos los de primera generación me van a dar todos los síntomas anticolinérgicos. Voy a tener también arritmias, prolongación del cúte e hipotensión. Muchos de estos pueden ser causados o facilitados justamente por el efecto anticolinérgico. Vamos a tener también el reflujo, sequedad de boca y mucosas, todos estos efectos anticolinérgicos. Vamos a tener estreñimiento, otro efecto anticolinérgico. No digo que la histamina no participe, pero es principalmente el efecto anticolinérgico el que está generando este proceso. En el caso del asma, puede causar exacerbaciones de asma y empeoramiento de asma. Aquí no tanto por el efecto anticolinérgico, pero por el efecto colinérgico sobre el sistema nervioso autónomo. Después podemos hacer un video hablando de estas como respuestas paradójicas. Puede causar retención y dificultad para orinar, de nuevo adivinaron, es un efecto anticolinérgico. Puede causar en algunos casos algunos tipos de disfunción sexual, de nuevo por efecto anticolinérgico. Podrán ver que prácticamente todos los eventos adversos pueden ser explicados por este efecto anticolinérgico. Los antihistamínicos de segunda y tercera generación, aunque pueden llegar a presentar algunos de estos, principalmente sedación, algunos malestares gastrointestinales, etcétera, es mucho menos frecuente debido a que no alteran el receptor de o no tienen efecto anticolinérgico, no afectan los receptores muscarínicos del sistema parasimpático. Por lo tanto, siendo medicamentos mucho más seguros y mucho mejor tolerados. Esto explica por qué si nosotros no queremos tener ningún efecto sobre el sistema nervioso central, es decir, queremos tratar una alergia, una gripa, etcétera, pues no mandamos prácticamente nunca un antihistamínico de primera generación. Solamente le estamos dando a nuestro paciente más eventos adversos sin tener ninguna otra razón clínica o de eficacia para darle esa primera generación. Siempre nos vamos por la segunda y la tercera generación. Lo mismo pasa al revés. Si yo quiero un efecto en sistema nervioso central, pues no puedo usar segunda y tercera generación. Ahora, ¿con qué no combinar? ¿Con qué debo tener cuidado? De nuevo, esto aplica principalmente para los antihistamínicos de primera generación y es cualquier otro medicamento que bloquea acetilcolina, como cualquier anticolinérgico y cualquier otra sustancia que deprime el sistema nervioso central. Alcohol, benzodiazepinas, algunos antidepresivos, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos puede hacer que se potencie el efecto de los antihistamínicos o que a su vez el antihistamínico potencie el efecto depresor de este otro fármaco, opioides, etcétera. Finalmente, los inhibidores CYP3A4, justamente porque vamos a tener que pueden alterar el metabolismo justamente de los antihistamínicos y hacer que duren más tiempo, que duren menos tiempo y hacer que sea muy difícil de controlar el efecto clínico que nosotros estamos teniendo. En algunos de estos inhibidores, tenemos la eritromicina, el ritonavir y el ketoconazol. Siempre hay que tener mucho cuidado con esta combinación de inhibidores de CYP3A4 y la mayoría de los fármacos, por supuesto, los que están metabolizados por esta enzima tan importante. Ahora, algunos ejemplos de antihistamínico. Tenemos aquí los de primera generación arriba y los de segunda generación abajo. No incluye aquí tercera generación porque realmente es básicamente lo mismo. La difenidramina, hay vía oral e intravenosa, de los demás presento solamente la vía oral. La dosis inicial es de 25 a 50 miligramos, se da cada ocho horas y la dosis de mantenimiento es hasta 400 miligramos día. Esto si lo usáramos para procesos alérgicos, que de nuevo no habría que hacerlo. La principal indicación de la difenidramina es usado en mareo, para prevenir el mareo por movimiento en un paciente que sea susceptible. La hidroxicina, 25 a 50 miligramos es la dosis inicial, se da cada ocho horas y se puede dar hasta 300 miligramos por día. Este, de nuevo, casi no se usa ya en alergias o en catarro, no debería prácticamente usarse. Su principal indicación es en ansiedad. Aquí principalmente crisis de ansiedad, por supuesto, no es el tratamiento definitivo para un paciente con ansiedad. Ahí necesitamos desde antidepresivos hasta psicoterapia, pero puede usarse en crisis justamente para disminuir ese ataque de pánico o esa crisis que está teniendo mi paciente. Son medicamentos que en sistema nervioso actúan de manera bastante rápida. También cuando, por ejemplo, estos dos primeros los queremos usar para el insomnio, que la hidroxicina tendría ahí la indicación, podemos darle unos minutos antes de dormir o ya que te estás acostando y rápidamente van a generar este proceso de sueño y que te quedes dormido. Ahora, como vamos a ver un poquito más adelante, estos medicamentos van a tener rápidamente una tolerancia o una taquifilaxia. Es decir, va a desaparecer el efecto si lo usamos regularmente. También no puede ser un tratamiento a largo plazo. Si yo tengo insomnio, no es que lo pueda usar seis meses seguidos para quedarme dormido. Va a ir desapareciendo el efecto que tienes sobre el sueño, sobre el mareo, sobre la ansiedad, etc. Pero en épocas de crisis, en momentos de crisis de insomnio, de ansiedad o de mareo, pueden ser una buena opción terapéutica. Vamos a tener en los de segunda generación, estos de nuevo son los ideales para tratar alergias y para tratar cosas catarrales. Hacemos la acetiricina de 5 miligramos, que sea cada 24 horas. Aquí también vemos que por fármaco cinética, estos duran mucho en el cuerpo y entonces podemos darlo una vez al día, lo cual es bastante cómodo para el paciente. La acetiricina se mantiene a 10 miligramos por día. De nuevo, su uso principalmente en alergias. Lo mismo para la loratadina, que sea 10 miligramos desde el inicio. De pronto, puedes empezar con un poquito menos. Lo das una vez al día, teniendo 10 miligramos por día. De nuevo, muy fáciles de usar, bastante seguros y bastante buen medicamento para tratar ese tipo de patologías. Ahora, algunas perlas clínicas. La primera generación principalmente está contraindicada en niños menores de 12 años, en mujeres embarazadas o que estén lactando y en adultos mayores. Aquí no quiero decir que en ninguna circunstancia se puedan dar, pero usualmente se tratan de evitar en estos pacientes. Específicamente la recomendación de 12 años, algunas guías permiten que sucede, por ejemplo, en niños de 8 a 12 o en de 6 a 12, etcétera. Yo aquí soy un poco más estricto porque me puedo dar el lujo porque es una clase muy general y digo que niños menores de 12 años no se debería usar, pero de nuevo hay algunas circunstancias en las que se puede llegar a utilizar. Sin embargo, en términos generales tratemos de evitarlo por motivos de seguridad con nuestros pacientes. Hay una rápida tolerancia a los efectos, que es lo que mencionaba especialmente de los efectos en sistema nervioso central, aunque también pasa con los efectos sobre la alergia. Si nosotros lo estamos dando mucho tiempo, se pierde el efecto y necesitamos una dosis mayor o cambiar de antihistamínico, lo cual no siempre funciona, pero en ocasiones si un paciente ya no responde a uno, puedo cambiarlo por otro y recupero parte del efecto. De nuevo, esto a veces funciona, pero no siempre. En términos generales, cuando yo ya perdí el efecto del antihistamínico, lo ideal es cambiar a otra clase terapéutica. Siempre tratar alergias con la segunda o la tercera generación de antihistamínicos, de nuevo por el tema de que son más seguros, son igual o más eficaces y no estamos arriesgando a nuestros pacientes, pero específicamente los generación uno, los primera generación, como llegan a sistema nervioso central. Podría ser, aquí no hay muchísima evidencia, pero algunos estudios sugieren que podría ser un poquito más efectivo o eficaz, perdón, en el manejo de los síntomas catarrales. Básicamente son lo mismo. Yo siempre recomendaría que usaran siempre para todo lo que sea inmune los dos o tres y si tienen algo de sistema nervioso central, mareo, insomnio, ansiedad, podrían utilizar los generación uno como tratamiento agudo en lo que se da un tratamiento de larga duración. Finalmente, todos los antihistamínicos tienen un proceso o un efecto leve sobre el proceso inflamatorio, es decir, pueden disminuir la inflamación, especialmente cuando se acompaña de otros fármacos antiinflamatorios, principalmente, por supuesto, aines y esteroides. Esto puede llegar a ser bastante bueno, por ejemplo, si estamos tratando un paciente con rinitis alérgica o estamos tratando un paciente con este proceso catarral y lo combinamos con ibuprofeno o en la rinitis con algún esteroide de nuevo que se le den de corta duración o alguna otra cosa. Esto nos puede llevar a un mejor control en conjunto de lo que nosotros lograríamos con el tratamiento separado. Entonces, ahí la principal función del antihistamínico, como en muchos sitios, es sumarle a otros tratamientos más efectivos. Ya casi no se usa como monoterapia para nada los antihistamínicos, pero sabiéndolos combinar y sabiéndolos manejar bien, pueden ser una gran, gran herramienta terapéutica. Entonces, con eso terminamos este video de farmacología. Agradezco, como siempre, muchísimo a todos los suscriptores, pero especialmente a las personas que nos dan una pequeña donación mensual de uno o de dos dólares aquí en el canal de YouTube. En el enlace, en la descripción del video está la opción de unirse si es que les interesara, pero este video en particular se lo dedico a Fabián Forero, a Enrique Segarra, a Marga Torres, a Carlos Villegas, S. Nical Martínez, Javier Mejía, Hernán Usme, Sandy Oliva, Diana Lisbeth Flores, Jorge C. Beltrán, Susana Vidal, Napoleón Solís, Maurín Solano, Luis Ernesto Peraza y WXAAM, o Wuxam, o algo así. A ellos se los dedico. Muchísimas gracias por el apoyo. Les dejo las referencias de las cuales saqué el contenido de este video y también para los medicamentos en particular, las indicaciones, dosis y demás, lo saqué del PLM de cada uno de esos fármacos. Entonces, ahí pueden checar toda esa información. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero lo entendían. No olviden dejar en la parte de abajo cualquier duda o comentario que tengan acerca de este video, suscribirse y darle like para que lo compartan con otras personas. Y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.